Sueña, cierra tus ojos, toma mi mano y abrázame con fuerza No me dejes sola, escucha el silencio, mirando mis ojos Quiero que sepas esta noche cuánto te amo y lo feliz que soy Quisiera esta noche probar de tus labios un soplo de vida Para mi corazón Que yo por amor te subiría hasta las nubes Y me entregaría por completo porque te amo No me importaría morir entre tus brazos porque te amo Que yo por amarte a ciegas caminaría Y si él te seguiría aunque me sueltes en tu mano No me importaría morir entre tus brazos porque te amo No me importaría morir entre tus brazos porque te amo No me importaría morir entre tus brazos y tus brazos Robaré de tus labios un soplo de vida para mi corazón Que yo por amor te subiré a estas nubes y me entregaré por completo Porque te amo, no me importaría moriré entre tus brazos Porque te amo, que yo por amarte a ciegas caminaría Y fiel te seguiría aunque me sueltes de tu mano No me importaría moriré entre tus brazos Porque te amo, que yo por amarte Yo me entregaría, no me importaría moriré entre tus brazos Porque te amo, que yo por amarte No, no me importaría moriré entre tus brazos Porque te amo, que yo por amarte No, no me importaría moriré entre tus brazos